Hay momentos en la vida Que ya no puedo más Momentos de tristeza Y soledad Hay momentos en la vida Que hay que sonreír En medio de la tristeza Y el dolor Pero Jesús a mí me ha dicho Yo estoy contigo En medio de la tristeza Y del dolor Yo estoy contigo Jesús a mí me ha dicho Yo estoy contigo en la escasez y enfermedad Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Vas de mi mano y yo te ayudo a continuar Aquí no te necesitas conmigo Hay momentos en la vida Que ya no puedo más El camino se hace largo Y me canso más Hay momentos en la vida Que mis hermanos Me da el puñal Me da el puñal En lugar de darme la mano Pero Jesús A mí me ha dicho Yo estoy contigo en la vida Yo estoy contigo en los momentos de tristeza Yo estoy contigo en la vida Que dans los momentos de tristeza Suena de bonito Yo estoy contigo en la vida Ay señor Vas de mi mano y yo te ayudo a continuar Yo estoy contigo, Jesús a mí me ha dicho Yo estoy contigo en la escasez y enfermedad Yo estoy contigo Y desde Antigua, Guatemala Reyes de gloria, reyes de gloria, reyes de gloria